Ciudadanos ve urgente que la nueva Limasa arranque en 2018. El portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casá, presentó este martes una iniciativa al Pleno por la cual urge al consistorio que cierre de una vez el capítulo de Limasa 3, ya que considera que la actual prórroga solo agrava el agujero económico. Además, dice, esta situación evidencia tensiones en el seno popular. Es evidente que el equipo de gobierno tiene tensiones internas, a nadie se le escapa que hay diferentes puntos de vista, pero esto está arrastrando a la ciudad a tener barrios muy sucios, como es el caso aquí de Molinillo. Pero esto no es un caso aislado, nos podemos ir a muchos barrios de la ciudad y veremos que la ciudad está sucia, como cada verano. ¿Qué pasa con esto? Pues que cada vez que retardamos más la decisión, pues tenemos que hacer compensaciones económicas a la parte privada de una forma oscura y poco comprensible. Menos mal que Ciudadanos puso encima de la mesta hacer consejos de administración trimestralmente para dar cuentas que es lo que se está haciendo. También el año pasado pagamos parte de la deuda que teníamos con Limasa 3 y vemos que este año vuelve a crecer otra vez la deuda. Estamos en el día de la marmota con la limpieza de la ciudad y nuestros vecinos no se merecen tener una ciudad tan sucia. Junto a Casal, la asesora Beatriz González apuntó que una ciudad que lucha por tener el sello de Smart Cities no puede permitirse que tenga una flota de limpieza tan obsoleta. La tecnología y los medios de que disponemos son totalmente antagónicos con una ciudad que quiere obtener el sello de Smart Cities. El estado de la flota sería totalmente distinto si se hubieran invertido los 17 millones de euros que quedaron pendientes del plan de inversiones que nunca llegó a materializarse. Por eso es necesario pasar página, renovar la flota y es un tema que urge totalmente. Por eso lo que pedimos es que se tome una decisión sobre el modelo que queremos para la limpieza aviar y la recogida de residuos en un mes y que además la nueva empresa entre en funcionamiento a lo largo de 2018. No sabemos a qué espera el equipo de gobierno. Quizás a que el siguiente que entre en el próximo mandato pues tome una decisión porque legalmente tenemos hasta ocho años para prorrogar este contrato. Si se decidiera un modelo privado pues en ese caso la empresa o empresas adjudicatarias serían las que debieran acometer estas inversiones necesarias. Y en cambio si el modelo fuera público pues el ayuntamiento es quien tendría que abordar estas inversiones ya sea por las vías tradicionales o vía leasing. Por último Ciudadanos explica que según el informe de Estados Financieros con datos hasta el 17 de abril de 2017 se detecta una tendencia al alza de los gastos en reparaciones y conservación y publicidad y propaganda respecto al año anterior. Cifras todas que la formación teme que sigan subiendo.